Ángela, ¿dónde está el pelo? Los ojos. Los ojos, ¿en dónde están, Ángela? Ángela, los ojos. Ángela, Ángela, los ojos. La nariz. La boca. Ángela, Ángela. La boca. Los dientes. Ángela. Hola, ¿cómo estás? Ángela, mírame, Ángela, Ángela. Mírala, mírala, mírala. Mírala arriba, 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 arriba. Los dientes. La lengua. Ángela, Ángela. La lengua. Uy, ¿qué pasa uno en la nariz? ¿Dónde están los pies? Las manos. El ombligo. Ya, eso es lo que sé. ¿Y dónde están los ojitos? ¿Y el analiz? Ángela, ¿cómo es la carita feliz? Ay. ¿Y la carita más feliz? ¿No tiene carita más feliz? Ángela, ¿cómo es la carita feliz? Sí. Y el nivel de fusión es alta y la carita más. Ángela, Ángela, mírame. Ángela. ¿Cómo es la carita feliz? Sí. 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 Sí.